5 jóvenes murieron ahogados, un hombre y cuatro mujeres y una más sobrevivió al caer la camioneta que tripulaban en el canal de la media luna perteneciente al municipio de la ciudad Fernández en San Luis Potosí. El hombre conducía la camioneta y de acuerdo a la identificación encontrada entre sus pertenencias era originario de Irapuato, Guanajuato. El fatal accidente ocurrió aproximadamente a las 5.25 horas de la mañana del domingo cuando de acuerdo al peritaje el conductor de la camioneta Renault cuatro puertas tipo pick-up en color blanco modelo 2019 perdió el control de la unidad motriz y cayó al canal sin que sus tripulantes lograran salir. La policía de Ciudad Fernández solicitó la presencia de elementos de bombero de Río Verde quienes luego de una ardua labor rescataron cinco cuerpos sin signos vitales y una sobreviviente. Los fallecidos fueron identificados como las hermanas Marisol y Abril Martínez Reséndiz, ambas con domicilio en la calle Abasolo 322 de la zona centro de Río Verde, Elizabeth Méndez Rivera con domicilio en Juan Valerio de la Cruz número 111, Colonia Morita, Río Verde, Beatriz Adriana Antunes con domicilio en la calle Maple, Colonia El Altillo en la ciudad Fernández. El joven Mario Benjamín Rosales Juárez con domicilio en el fraccionamiento Pradera en Irapuato, Guanajuato, conductor del vehículo. La sobreviviente fue identificada como Leticia Rivera Méndez con domicilio en la calle Juan Valerio de la Cruz 111, Colonia La Morita. Hasta el momento se desconoce el móvil del fatídico accidente. Los cuerpos fueron llevados a la morgue de Río Verde en espera de que sus familiares acudan a reconocerlos.